En tu grupo de amigos, siempre hay alguno que se la pasa haciendo solos de guitarra o sonidos de instrumento con la boca. Hay un hombre que corrió los límites de esta destreza. Un tipo que se la pasaba haciendo sonidos con la boca y hoy es ídolo mundial. Con una banda de rock en la garganta llega Bobby McFerrum. Bobby McFerrum, homenaje a la Electric Light Orchestra. Bobby McFerrum, los labios musicales del momento. ¡Aquí, comora, acá, cocotreta! ¡Aquí, remo, mandemos! ¡Aquí, co, so, porro, porro, quito! Bobby McFerrum, generó 15 Estadio de River Plate, 18 Autódromo de Villa Luro, 20 Conejódromo de Chascomún, 21 Gaginódromo de Venado Tuerto, artista invitado, Carlos Perciavales, soplando una almeja. ¡Gracias!